de la redacción de tiempo.com.mx y de nueva cuenta para informarle de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en la ciudad de Chihuahua. Lamentablemente ha sido una jornada violenta en esta capital. Tres personas han perdido la vida en diferentes sucesos. Primeramente, estas imágenes que les estamos mostrando fue en la colonia Rosario, donde dos personas ejecutadas y otras más con lesiones, fue el saldo de una balacera en la calle 52 y media y Méndez de la colonia Rosario, lo que generó un fuerte operativo policíaco en el lugar. De acuerdo a testigos, sujetos armados interceptaron a tres personas del sexo masculino al momento en que viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet y les dispararon en repetidas ocasiones. El herido ya fue trasladado a un hospital. Mientras tanto, muy temprano en la mañana, cerca de las siete y media, una persona sin vida y ejecutada fue localizada en el Equido Sacramento, muy cerca de la carretera a Juárez. Tras una reunión con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Frida, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que acordaron buscar garantías para el depósito de los 700 millones de pesos y la extradición de César Duarte. Hoy en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador Javier Corral sostuvieron una reunión en la cual trataron la marcha por la dignidad de este tema que ha dado de aquí hablar, además de buscar una posibilidad del depósito de 700 millones de pesos del convenio de fortalecimiento financiero, así como la detención y extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Aseguran que la reunión fue franca y que se dijeron la neta. A ver si cierran. Lo que ha causado revuelo ha sido Emily Cinnamon, la hija del boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien recientemente compartió fotos de su cumpleaños número 9 de su hija. El boxeador mexicano Saúl Álvarez, mejor conocido como El Canelo, tomó la decisión de poner a su hija Emily Cinnamon, Canela en español. Esto pues hace referencia con su apodo de El Canelo, aunque el boxeador mantiene su vida en privado. En esta ocasión compartió fotografías en la celebración de su hija, donde ella traía un vestido blanco de fiesta. El boxeador originario de Jalisco se convirtió en padre a los 17 años. La mamá de Emily es Karen Beltrán, con quien Saúl Álvarez mantuvo una relación en su juventud. Vaya caso. Usted ya está informado, siga al pendiente de todos nuestros contenidos de tiempo.com.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!